Bueno, chicos, yo soy Nico ProGamer, pero me llamo Nicolás Baza Gallardo. Como pueden ver, ha nacido otro canal en YouTube que se llama Nico ProGamer, con tres suscriptores. Es eso yo. Pues les doy bienvenida a un nuevo canal, les pido que no olviden suscribirse al botón rojo que está en mi canal. No olviden que este es mi trailer para los que no se suscribieron. Y este trailer sirve para que pueda salir mi canal y todos se pueden suscribir. Así que no olviden suscribirse a mi canal y apoyarme. Bye, bye.